Vengadores Infinity War lleva a Marvel a una nueva escala con un villano que está a la altura. Bueno, esta videocrítica es un poco difícil de hacer porque casi os podría decir, quizás es mejor que le deis al stop y nos veamos después de ver la película porque siempre se dice que es mejor llegar lo más virgen a este tipo de eventos cinematográficos, pero en este caso es casi el 50% del camino. A pesar de ello, no voy a desvelar absolutamente ningún punto de la trama, simplemente voy a contar, voy a analizar un poco si Infinity War está a la altura del hype que se nos lleva creando desde hace años o si se queda un poco a medio camino. Porque Infinity War es una de esas películas en las que todo podría salir muy mal, ya no solo por eso, por el hype desmesurado, por el llevar cebando al villano desde 2012, por tener la ingente cantidad de personajes que tiene. Pasan muchas cosas, obviamente, pero los hermanos Russo, que ya nos han sorprendido para bien en El Soldado de Invierno, que es considerada para muchos la mejor película individual de un superhéroe de Marvel y con Civil War, que tiene escenas ciertamente memorables. Podemos decir que parecía que Infinity War estaba en buenas manos y realmente decir que han conseguido salir bastante airosos del papelón que tenían encima. En Infinity War salen muchos personajes, por supuesto, pero la gran mayoría de ellos están muy bien equilibrados, es decir, todos tienen algún momento en el que les dejan brillar para que los fans de ese personaje se sientan satisfechos, por así decirlo. Podría haberse convertido esto en Cameos War y al final no ha sido tan así. Los Russo aprovechan los momentos iniciales para forzar, digamos, estos encuentros que no habíamos visto hasta ahora en el universo Marvel para ver nuevas dinámicas. Funcionan muy bien, por ejemplo, Doctor Extraño con Tony Stark o Thor con los Guardianes de la Galaxia. Evidentemente, por el camino hay otros personajes que obviamente se quedan súper en segundo plano, porque es que son muchos. Véase pues casi toda la facción de rebeldes, de los Vengadores, es decir, Steve Rogers, Viuda Negra, que al final tienen su tiempo en pantalla, pero prácticamente su tiempo en pantalla es luchar. O sea, lo que es trama tampoco es que tengan mucha. Sin embargo, hay otros que cuentan con un desarrollo muy interesante a lo largo de la película, como son Thor, por ejemplo, que tiene como su propia misión secundaria y es muy interesante, o Gamora, que evidentemente se siente, o sea, es un personaje muy importante dado que su padre adoptivo es el villano. Lo sorprendente de toda esta mezcla es que, aparte de que en gran medida casi todas las tramas estén bien llevadas y casen muy bien y mantengan muy bien el ritmo, sin resultar caóticas, es que todos los personajes mantienen perfectamente su esencia. Cosa que me parecía muy difícil, porque hay algunos que son muy diferentes a todo lo demás. Véase, por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia. Pero, por ejemplo, a ellos se les nota mucho que James Gunn ha echado muchísimo una mano para que sigan siendo esos Guardianes de la Galaxia que tanto nos gustan. Y sus partes son muy una película de Guardianes de la Galaxia, como las partes de los Vengadores son muy una película de los Vengadores. Y, sorprendentemente, mezclados, no desentonan para nada. Crean otra cosa nueva en la que igualmente ahí siguen manteniendo toda su esencia. Me parecía eso muy complicado y, joder, la verdad es que me descubro ante la capacidad de los rusos para mezclarlo todo. Evidentemente, hay cosas que funcionan mejor, hay cosas que funcionan peor, pero, en conjunto, es un trabajo de alquimia maravilloso. Otra cosa que me parecía bastante complicada, porque ya se les ha ido la mano en algunas ocasiones, es que la película es la más larga de Marvel, es dos horas y media, y con tantas cosas, se les podía ir de las manos. No, o sea, desde la primera escena, que ya es de agarrarte así y decir, y así, va a ser toda la película. Todo el rato, o sea, no pierde ritmo. La película se pasa volando porque cada trama va saltando en el momento justo para que, si en algún momento una llega a flojear, llega la otra para salvarla y está todo el rato en alto, todo el rato en alto. Aparte, aunque siga teniendo esos toques de humor tan Marvel, que, bueno, pues a los que os convencía os seguirá convenciendo, y a los que no, pues no, no han venido, he de decir, a inventar nada nuevo. Es una película de Marvel quizás puesta de esteroides, o sea, es como tres películas de Marvel juntas, por así decirlo. Tiene mucha emoción, es muy emotiva, tiene mucha oscuridad, tiene personajes sufriendo, tiene momentos que os van a escocer, tiene todo lo que debería ser esa, ese gran final que nos habían prometido. Realmente es eso, o sea, entre la acción, entre la emoción, entre... Todo esto, Infinity War es chas, o sea, y de pronto están los créditos, es como, ¿qué ha pasado aquí? Y han pasado muchas cosas, y merecerá la pena verla otra vez para ver todo lo que ha pasado. Pero me estoy dejando un poco para el final la justificación total de comprar una entrada de Infinity War, que es Thanos. El titán loco es uno de los personajes más importantes de toda la historia de los cómics de Marvel, es uno de los villanos más icónicos, se nos lleva a eso cebando desde hace muchísimo tiempo en el universo cinematográfico Marvel. ¿Y cómo consigues que esté a la altura? Pues directamente haciéndolo el protagonista de la historia. O sea, si antes he dicho que hay algunos personajes que a lo mejor no tienen el peso que deberían, es porque a esos personajes les conocemos de sobra y el que nos tiene que convencer es Thanos. Y nos tiene que convencer como pocos villanos de Marvel nos han convencido. Entonces, gracias a este peso en la trama, el personaje de Josh Brolin llega a calar muchísimo, hasta el punto de convertirse en, no sé si el mejor villano de Marvel, pero sí estaría ahí, 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 luchando por el primer puesto. La película en sí es la historia de Thanos buscando las piedras del infinito. La trama es esa, más que una guerra es eso, es Thanos buscando las piedras del infinito. Y llegamos a conocer muy bien qué le motiva a buscar las piedras del infinito, por qué lo está haciendo, por qué él cree que en realidad él no es el villano, él está haciendo lo que tiene que hacer para salvar al universo. Llegamos a comprender un poco sus motivaciones, pero sigue siendo un titán morado, gigante, cruel, despiadado, que no duda en ningún momento cargarse lo que o a quien sea para llegar a su cometido. Tiene muchísimo carisma y aparte el trabajo de CGI mezclado con una interpretación de Josh Brolin, que es que lo ha dado todo por el personaje, le convierten en la verdadera joya de Infinity War. Y si contanos han cumplido, vamos a ver qué pasa con el hype en general por lo que es la película. Lo cierto es que, aunque sí, es eso, es una peli de Marvel, como ya he dicho, es una peli de Marvel puesta de esteroides hasta arriba. Yo creo que no había visto una escala tal en una película desde El retorno del rey. O sea, la batalla de Wakanda es como enorme. Pasan muchísimas cosas, hay muchísima gente luchando a la vez y a lo mejor pierde un poco el toque de orfebrería que tenían las películas de Peter Jackson porque al final en El señor de los anillos era mucho gente con maquillaje y se notaba mucho el que estaba pasando de verdad. Aquí hay veces que el ordenador está abusado demasiado y a veces se les nota muchísimo, pero digamos que la épica compensa totalmente a lo mejor esas bajadas de calidad. Como ya he dicho, no deja tregua en ningún momento y sientes de verdad que han querido llevar al universo Marvel un nivel más arriba, hacerlo más grande, más solemne, por así decirlo, y en eso lo consiguen. Ya digo que no es perfecta y tiene cositas que al final no la hacen a lo mejor con el corazón que tenía Guardianes de la Galaxia o no es tan sorprendente como pudo llegar a ser el soldado de invierno. Aquí muchas veces vemos venir lo que va a pasar, pero igualmente es tan heavy que igualmente vamos a estar al borde de la butaca todo el rato. ¿Ha merecido la pena la espera? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero no os he hablado de quizás lo más importante y lo que vamos a tener que debatir durante mucho tiempo. Y es el final, que obviamente no os voy a desvelar. O sea, espero que no hayáis cerrado la pantalla, pero he de decir que en la última hora, tres cuartos de hora, yo creo que directamente me olvidé de respirar. O sea, es tanta intensidad que es como... Y de pronto pasaron los créditos. Pero es que los rusos y Marvel en general han decidido arriesgar a tope con la conclusión de Infinity War para que probablemente muchos salgáis cabreadísimos del cine, pero cabreadísimos del cine. Otros muchos digáis, Dios mío, no me puedo creer lo que acaba de pasar. Porque yo, por ejemplo, sí que fui uno de los que salió un poquito cabreados. Yo creo que ante todo han demostrado que son capaces de jugar una carta sorpresa en el último momento y dejarnos con la mandíbula totalmente en el suelo. Convencerá más, convencerá menos, pero nadie ha ganado por conformarse. Y realmente, después de diez años, creo que en Marvel están en todo su derecho de jugar un poquito con nosotros o dejarnos eso, con los ojos a punto de explotar y quizás no de la manera que nos gustaría. No voy a decir más. Tenéis que ir a verla y ya lo comentaremos en su momento. Solo me queda dar un último aviso y es que si vais pensando que realmente esto va a ser el gran final de estas tres primeras fases del universo cinematográfico Marvel, recordad que está Vengadores 4 en el horizonte, de hecho dentro de un año, y aunque nos han dicho por activa y por pasiva que Infinity War es su propia película, es el principio del fin. Quedan muchísimas cosas todavía por cerrar y vamos a tener que esperar para Vengadores 4 para terminar de eso, de ver esa conclusión total. No quiero decir que Infinity War sea tanto eso, una parte 1, pero bueno, vais a tener cliffhangers y vais a tener muchas cosas por las que si ya no os quedaban uñas esperando a Infinity War, ni os cuento el añito que nos espera hasta que veamos Vengadores 4. Pero, en conclusión, Infinity War es ese mastodonte que nos habían prometido, tiene cosas que funcionan, tiene cosas que no, puede ser muy formulaica, no, si no os gusta Marvel no os va a empezar a gustar ahora, pero ya solo por esa última hora sin tregua, solo por esos cruces que no habíamos visto hasta ahora y por expandir una vez más el universo de Marvel hasta prácticamente nunca mejor dicho el infinito, yo les doy por completo mi aprobado y creo que a vosotros os va a flipar, ya me lo diréis. Obviamente quedaos hasta el final de los créditos porque hay escena postcréditos al final del todo y bueno, pues que empiece la batalla.